...esgado lo que hizo, ¿no? Por eso te dije, para mí es una jugada que evidentemente no es de penal. Pero de repente vos le querés dar al balón. Y te llevás puesto al rival y te llevás a la cuarta penal. Además poco habitual ver a un arquero en un lateral del rival salir sobre ese sector. Rosa tirándole hacia adelante. Cardoso. 36 minutos y medio aquí en la Villa. Atención, señoras y señores, lo tiene Quintana. ¡Gol! 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 De la luz de Keira, señores, apareció el Salterio, el número 11. Es un gol que a esta hora puede hacer festejar a todo aire puro. El merengue, señoras y señores, con un error en la salida de Uruguay-Montevideo que dominaba el partido, que tenía las chances más claras y que encontraba la brecha por el lado de Díaz, por el lado del 11. Y mirá lo que son las cosas. El 11 de la luz termina siendo el gol. La luz 1. Uruguay-Montevideo, 0 gol de Sequeira. Es un gol que a esta hora, falta mucho, puede valer un ascenso, Pipa. Es un gol que puede significar llegar a primera división. Y para llegar a primera división también hay que sobreponerse a momentos complicados. Y es lo que está haciendo la luz en este partido.